hola a todos bienvenidos a mi canal vídeo ingeniería viral hoy con un tema importante relativo a la industria plástica soy el ingeniero elvio gonzález pueden contactarse conmigo por email como ya saben pueden suscribirse al canal si le interesan estos temas pueden darle continuidad pulsando la campanita de notificaciones hoy un tema lindo para hablar un poco relativo a la industria plástica seguimos con los temas de inyección de plásticos en lo que se refiere a cómo se hace rápidamente un análisis de factibilidad de fabricación de una pieza entonces los invito a acompañarme pasamos a la siguiente filmina bueno qué es esto del análisis de factibilidad vamos a presentar el caso de una pieza una pieza plástica donde alguien por ejemplo el gerente de ingeniería de una empresa me dice bueno ingeniero haga un estudio rapidito tómese media hora 45 minutos para ver si es factible fabricar esta pieza en nuestra empresa entonces ustedes como ingeniero o técnico o responsable de oficina técnica de la fábrica que hacen hacen una serie de cálculos que yo se los voy a mostrar cómo se hacen para definir si es viable o no fabricar un producto en qué consiste ese análisis de factibilidad primera cuestión encarar el diseño del herramental pero desde la óptica del proceso el herramental para nosotros es el molde la matriz la unidad de trabajo donde se va a moldear la pieza entonces definir la factibilidad de reconstrucción de una matriz y estimar cuánto aproximadamente es el peso de esa matriz que está asociada al costo por otro lado definir la prensa que va a ser usada si nosotros definimos el proyecto la nueva pieza quizás debamos comprar una máquina inyectora nueva o trabajar sobre una ya existente pero no se puede hacer adivinando esto simplemente hay que trabajarlo a conciencia con una serie de cálculos entonces yo le voy a mostrar ahora cómo se hace esos cálculos para que usted rapidito puedan hacer una análisis de factibilidad cuando alguien le presenta la intención de fabricar una pieza en plástico antes de esto les recuerdo que tenemos muchas ganas de que se inscriban a nuestro curso de inyección de termoplástico el próximo que va a comenzar en octubre dura tres meses octubre noviembre diciembre si bien este curso se da en todo el año y para todos los niveles el próximo ya lo vamos a tomar en octubre noviembre diciembre para más información programas contenidos costos etcétera ustedes se contactan a mi email yo les voy a dar información elvio gonzalez arroba gmail.com bueno vamos al al tema en cuestión voy a abrir mi powerpoint bueno de qué se trata acá tengo mi pieza plástica como están viendo allí acá la tengo vamos a suponer de que nos han pedido hacer el análisis de factibilidad de esta pieza la pieza digamos no existe esto puede ser un prototipo una pieza de cartón una pieza fabricada en cera un prototipo puede haber sido hecha con una máquina 3d lo concreto que yo tengo el prototipo la pieza fabricar esto esta pieza es acá en argentina les decimos una maceta o sea un recipiente para colocación de plantas de paso agradezco a todos los que ya se han contactado conmigo por email de países de latinoamérica ya he recibido algunos contactos de gente de chile de ecuador y de colombia así que un saludo a todos ellos y bueno acá en argentina nosotros estamos en córdoba argentina le decimos una maceta entonces ahora le voy a hablar un poquito de esta pieza vamos a hacer una transición aquí estoy esta es la pieza en cuestión cuando uno analiza la pieza puede encontrar esta pieza ya existe obviamente ha sido fabricada distintos aspectos que hacen al proceso de inyección por ejemplo la pieza sale del molde en esta posición cuando es expulsa de la matriz acá delante de la pieza normalmente se coloca información de la misma por ejemplo acá tenemos un número 17 que representa el número de parte acá vemos la cola de inyección o sea que en esta pieza la unidad de inyección atacó de este lado la boquilla de inyección llenó el molde por este lado en algún momento se ha cortado esta colada cuando se produce el desmolde también vemos que tiene acá los laterales no sé si se va a apreciar pero la marca de los expulsores tiene un despegue lateral en el molde y además se ve acá en el fondo un número 1 que seguramente me está indicando el número de cavidad del molde un molde multicavidad entonces nosotros vamos a hacer el caso práctico donde a mí me dan una idea del prototipo y yo como ingeniero tengo que hacer la necesidad de factibilidad de construcción de esta pieza puede ser un dibujo un croquis un esquema una foto de una pieza de la competencia por ejemplo etc. pueden ser muchas cosas vamos un poquito ahora al powerpoint bueno entonces esta es mi pieza acá tenemos la pieza la foto de la izquierda es tal cual se va a ver viendo del frente el molde abierto o sea que acá lo que yo estoy viendo es la superficie proyectada que se llama de la pieza y acá vemos el punto de inyección si vemos la pieza en forma lateral así como la vamos a ver desde un costado de la máquina cuando el molde abra y la pieza sea expulsada entonces dentro del análisis de factibilidad lo primero que tenemos que hacer es tomar una idea de qué tipo de herramienta vamos a tener y en función de esa herramienta seleccionar la máquina donde va a ser usado el molde para hacer la inyección de la pieza el primer elemento a calcular es la fuerza de cierre que va a actuar sobre el molde ¿quién provee la fuerza de cierre? la prensa y concretamente la unidad de cierre de la máquina ¿qué es la fuerza de cierre? es aquella fuerza que debemos imprimir al molde para que el mismo se mantenga cerrado cuando durante el momento de la inyección donde actúa la máxima presión dentro de la cavidad del molde o sea que la fuerza de cierre es aquella fuerza que impide que el molde se abra ¿quién lo provee? la unidad de cierre de la máquina ¿qué orden de magnitud de presiones? dentro de la cavidad del molde tenemos presiones que van desde los 300 bar hasta los 2000 bar por ejemplo eso depende de la pieza del espesor de la pieza depende de la longitud de la línea de flujo el punto más alejado dentro de la cavidad muchas cosas que nosotros se lo explicamos en el curso de inyección de plástico y yo voy a ir dando algunos videos orientativos para que acá por YouTube ustedes puedan aprender un poco de esta disciplina si quieren aprender con profundidad se inscriben a nuestros cursos y allí nosotros lo desarrollamos entonces en este esquema ahí vemos cómo actúa la fuerza de cierre aplicada por la prensa para mantener el molde cerrado durante el momento de la inyección bueno ¿cómo se calcula esa fuerza de cierre necesaria? es el producto de la presión P en el interior de la cavidad por lo que se llama la superficie proyectada ¿qué es la superficie proyectada? dada la pieza la superficie proyectada es aquella superficie que está en un plano perpendicular al eje de la máquina en el molde de la pieza puede estar inclinada o puede estar paralela al plano de los platos que se llama de la máquina entonces si la pieza está inclinada solamente vemos la superficie proyectada superficie proyectada sobre un plano perpendicular al eje de inyección de la máquina vamos a suponer que nuestra pieza en cuestión es de poliproponileno ponemos un plástico de ejemplo entonces en esa foto vemos exactamente cuál es la superficie proyectada de la cual vamos a tener en cuenta para calcular la fuerza de cierre como ven en forma perpendicular a esa foto va a actuar la unidad de inyección de la máquina así que eso llamamos superficie proyectada vamos a suponer que dentro de la cavidad del molde va a actuar una presión de inyección de 500 kilos por centímetro cuadrado ese valor no es cualquier valor surge de un análisis de un cálculo por el cual uno define la presión de trabajo dentro del molde eso es lo que sería la presión de inyección máxima 500 kilos por centímetro cuadrado en el curso nosotros les enseñamos cómo calcular esa presión porque tiene que ver con el diseño del producto a todo esto cuando a mí me dan el croquis o la idea yo no puedo de arranque ponerme a dibujar el molde o sea no puedo abrir catía no puedo abrir pro ingenier autocad mecánica todos los programas de diseño que usted conoce en solidwork porque primero lo que tengo que hacer es el estudio de factibilidad que es lo que estamos haciendo ahora después habrá tiempo para hacer el diseño propio del molde pero antes tienen que estar las definiciones porque puedo agarrar un camino de diseño que después lo tengo que cambiar entonces como la superficie proyectada que están viendo en la foto es un círculo entonces vamos a calcular la superficie de ese círculo yo he medido la pieza y tiene 15 centímetros de diámetro máximo entonces la superficie de un círculo pi por diámetro del cuadrado sobre 4 esa superficie proyectada de la pieza me da 177 centímetros cuadrados entonces calculo la fuerza de cierre 500 por 177 me da una fuerza de cierre de cálculo necesaria de 88.500 kilos o sea 88.5 toneladas ¿qué es 88.5 toneladas? es la fuerza necesaria que me tiene que proveer la prensa para mantener las dos partes del molde cerrado durante la inyección ¿quién actúa durante esa inyección? la presión de 500 kilos por centímetro cuadrado entonces yo tengo que tener mínimamente 88.5 toneladas de fuerza de cierre cuando uno define la compra de una prensa o la selección de una máquina que se llama a una prensa especialmente la definimos o la seleccionamos por diferentes criterios pero los principales los de siempre son la fuerza de cierre la capacidad de inyección y la capacidad de plastificación esos tres conceptos básicamente definen la selección de la prensa nosotros los enseñamos los cursos con mucha profundidad y acá vamos a dar un pantallazo para que ustedes más o menos se sitúen en el tema entonces un criterio de selección es por la fuerza de cierre ¿qué quiere decir esto? que si yo tengo una prensa de 50 toneladas de fuerza de cierre ¿me va a servir? no, no nos va a servir si tengo una prensa de 100 toneladas de fuerza de cierre ¿me va a servir? sí, me va a servir solamente en lo que respecta a la fuerza de cierre ahora bien tenemos que tener otra cuestión si la máquina tiene la capacidad de cerrar supongamos con 100 toneladas me alcanza pero el volumen inyectado dentro del molde el volumen de plastificación la cantidad de plástico que va a fundir la máquina para meter adentro del molde ¿me va a alcanzar los centímetros cúbicos de inyección? bueno requiere otro cálculo seguimos hasta acá este cálculo me va a permitir predimensionar el molde porque tengo que tener en cuenta otra cuestión ahí en ese dibujito que le hice mano alzada tengo la parte externa representa el plato de la máquina y acá adentro tengo un dibujito de lo que sería la vista del molde y acá adentro la pieza o sea yo acá esquematizado la pieza las cuatro columnas o los bujes guías del molde y estos cuatro círculos rayados son las columnas de la máquina entonces como verán yo tengo acá una distancia horizontal entre columnas y una distancia vertical entre columnas entonces mi molde mi molde tiene que entrar para poder ser montado en esos espacios sea el espacio horizontal o el vertical porque a veces se elige la máquina por la fuerza de cierre y después el molde no entra entonces bueno eso es una aclaración yo tengo que verificar en el catálogo del fabricante si mi molde va a entrar por eso en esta etapa es importante cuando yo voy definiendo la prensa de hacer un predibujo un predimensional del molde para que sea acorde a las cuestiones de selección de la máquina entonces hemos determinado la fuerza de cierre hasta ahora de esta pieza plástica necesaria para la prensa pero vamos a ver el peso de la pieza yo la pesé en una balanza es de 220 gramos como en la inyección también voy a aportar material para la colada que se llama o los canales del molde si es una inyección en un solo punto entonces yo voy a considerar una colada de 30 gramos que es la que después se retira cuando se moldea la pieza entonces cada inyección va a ser un total de 250 gramos entonces ¿cómo estamos hasta acá? a ver en este caso que voy a predimensionar un molde de una sola cavidad o sea que me va a dar una pieza por ciclo cada ciclo va a salir una pieza la prensa que necesito debe ser de una fuerza de cierre mayor a 88.5 toneladas y la capacidad de inyección mínima debe ser de 250 gramos en cada ciclo porque si la máquina me da como máximo 200 gramos por ciclo la pieza no va a llenar entonces el molde no va a llenar y la pieza va a salir con falta de material entonces yo tengo que tener además de las 88.5 toneladas de fuerza de cierre un volumen de inyección mayor a 250 gramos seguimos y acá yo ya voy predimensionando el molde es decir con la experiencia y con los datos de herramientales construidos anteriormente con calidad de acero resistencia mecánica de los aceros que voy a usar en el molde yo defino una primera idea de las dimensiones que va a tener esa matriz entonces para mi caso yo me puse a hacer un estudio rapidito y determine de que el molde mío va a tener una dimensión de 400 por 400 milímetros visto en forma perpendicular y en lateral 550 milímetros cuando el molde esté cerrado ese molde con esas dimensiones que van a entrar en una máquina de este tonelaje tiene un peso aproximado de 620 kilogramos en acero que le decimos nosotros si bien hay otros materiales pero decimos el peso del molde es de 620 kilogramos y aproximadamente va a tener un costo de unos 20 mil dólares como tenemos gente que nos está viendo de otros países entonces no voy a hablar de pesos argentinos sino que vamos a dolarizar todo para que tengamos una idea global y hablemos de la moneda universal digamos para estos temas entonces 20 mil dólares me saldría un molde para fabricar una pieza por golpe que se llama una pieza por ciclo seguimos con estos datos yo que hago bueno me voy a la tabla de un fabricante de moldes entonces aquí por ejemplo al azar no más encontré una tabla de Negri Bosi que me ofrece prensas con fuerza de cierre de 50 toneladas 65 80 100 y 120 toneladas entonces el cálculo mío dice que necesito 88.5 o sea tranquilamente podría tomar una prensa de 100 toneladas de fuerza de cierre pero que pasa cuando veo la capacidad de inyección es menos de 250 es muy baja entonces tengo que ir a la prensa de 120 toneladas que es la que le sigue entonces acá tenemos que esta prensa Negri Bosi de los modelos Flash cambio de 120 toneladas con un diámetro de usillo de 45 milímetros tiene una capacidad de inyección en poliestireno de 268 gramos si bien yo estoy usando polipropileno las prensas se define por norma y por uso y costumbre definir la capacidad de inyección en gramos de poliestireno y yo voy a usar polipropileno en el curso les enseñamos también a hacer la corrección porque para un material la prensa da unos ciertos gramajes de inyección y para otro material tenemos otro por ejemplo el polipropileno que podemos usar conseguir con densidad 0.95 gramos por centímetro cúbico bueno el poliestireno tiene 1.05 es muy parecido para el material de polipropileno que elegió así que vamos a considerar como que estamos hablando del mismo material para no determinarnos tanto aquí pero se hace una corrección por cálculo entonces yo elijo una prensa para mi trabajo de 120 toneladas que cumple con la fuerza de cierre y la capacidad de inyección entonces mi primer proyecto proyecto número 1 dice que yo para esa pieza llamada maceta en Argentina el molde tiene un costo de 20.000 dólares la prensa de 120 toneladas tiene un costo de 300.000 dólares por lo tanto mi proyecto requiere una inversión de 320.000 dólares entonces bueno ¿cómo se amortiza este proyecto? suponemos por ejemplo que el precio de venta del producto es de 1 dólar el precio de venta que me amortiza molde y máquina supongamos que esta maceta se vende a 2 dólares entonces viene el gerente comercial y me dice bueno vos tenés 1 dólar por cada pieza para amortizar molde y máquina así que el precio de venta atribuible a estos dos conceptos lo ponemos en 1 dólar como ejemplo ¿no es cierto? entonces es como considerar que la pieza tiene el precio de venta de 1 dólar relativo al molde a la máquina y que tiene 0 costo de mano de obra 0 costo de material 0 costo administrativo 0 costo financiero todo lo que hace la estructura de costo de un producto entonces 1 dólar sería lo que el gerente comercial me asigna para el proyecto 1 dólar por pieza suponemos que el volumen anual es de 100.000 piezas o sea yo tendría disponible 100.000 dólares por año para este proyecto de amortización del equipamiento entonces los 320.000 dólares en este ejemplo retornarían en 3,2 años entonces la próxima pregunta es bueno a mí me va a llevar 3,2 años recuperar la inversión en un molde y la máquina vuelvo al gerente comercial y le pregunto ¿cuánto es la vida útil de este producto? por suerte él me dice mira es 5 años perfecto entonces 3,2 años me lleva a amortizar el proyecto y me quedan 1,8 años de ganancia para la empresa en cuanto a equipamiento por lo tanto la ganancia de la empresa después de amortizar la inversión sería de 180.000 dólares que va del momento 3,2 años hacia el momento 5 años que es fin de vida el producto bueno entonces yo agarro y digo perfecto trabajo terminado en una horita lo hice vuelvo ahora a mi gerente ingeniería para quedar bien con él y le voy a explicar toda mi idea que yo voy a construir un molde de una cavidad para esta pieza llamada maceta que va a costar 20.000 dólares y que la empresa me compre una prensa de 120 toneladas que cuesta 300.000 dólares y a partir de ahí lanzamos la producción y el diseño del molde y el proyecto que siga su curso perfecto hasta ahí todo bien bueno me reúno con mi gerente de ingeniería entonces luego la reunión me ha escuchado atentamente pero me dice usted sabe ingeniero le tengo que comentar una cosa la pandemia nos está pegando muy duro tenemos problemas financieros económicos etc así que no estamos dispuestos ahora a hacer una inversión o si hacemos inversión va a ser lo mínimo indispensable recién las grandes inversiones las vamos a hacer por allá por el año 2023 estamos en el 2020 así que falta mucho todavía así que le ofrezco lo siguiente usted desarrolla el producto pero la vamos a inyectar en una prensa que me ha dicho el gerente de producción que está disponible que tiene un poco de capacidad ociosa es una prensa de 650 toneladas y que habría que darle carga de máquina porque está un poquito descargada entonces ¿por qué no revisa se toma otra horita de cálculo para ver si podemos usar esa prensa de 650 toneladas? entonces el ingeniero dice bueno me tomaré otra hora la verdad que no esperaba esto no sabía de tanta criticidad pospandemia pero bueno voy a hacer los cálculos MS gerente ingeniera tenga presente ingeniero una sola cosa que esa prensa de 650 toneladas ya tiene 20 años de antigüedad no es nueva tiene cierto nivel de mantenimiento algunas cositas les falta pero ténganlo en cuenta a la hora de hacer sus cálculos es una prensa linda de 650 toneladas pero ya tiene unos 20 años de servicio bueno perfecto gracias por el dato entonces ¿qué hace el ingeniero? bueno resulta que ahora cambio todo y para mi pieza ahora tengo disponible una prensa de 650 toneladas con 20 años de uso este es un poco típico en la Argentina en el resto de los países del mundo también no crean que eso solo pasa acá pero vamos a ver qué podemos hacer con esta prensa de arranque tengo que repensar todo el proyecto entonces vamos a repensarlo juntos a ver yo para tener un molde y una cavidad necesitaba una prensa de 88 toneladas y había seleccionado una de 120 toneladas ahora me da una prensa más grande de 650 toneladas evidentemente en mi molde ya no va a tener una sola cavidad de inyección sino que va a ser multicavidades que se llama va a tener más de una cavidad porque la prensa lo admite sea en su tonelaje de fuerza de cierre o en la capacidad de inyección los gramos en cada inyectada entonces ¿cómo sigue el cálculo? la fuerza de cierre que es presión por superficie proyectada ahora le agregamos un factor más que es multiplicado por el número de cavidades en la fórmula anterior no aparecía porque ya suponíamos que la cavidad era 1 así que multiplicamos por 1 pero ahora sí tengo que tener en cuenta la fuerza de cierre el número de cavidades que tendrá el molde que es justamente la incógnita que necesito averiguar entonces yo despejo el número de cavidades queda como que la fuerza de cierre dividido la presión de inyección máxima y dividido la superficie proyectada muy bien la presión de inyección he tomado 600 kilos por centímetro cuadrado no los 500 del primer cálculo ¿por qué? porque cuando el molde es multicavidad vamos a tener una colada más grande y vamos a tener canales de alimentación al molde entonces eso va a requerir más presión y aparte las distancias para el llenado del molde son mayores entonces se hace por cálculo también que lo enseñamos en el curso de inyección y vamos a necesitar 600 kilos por centímetro cuadrado de presión de inyección haciendo este cálculo resulta que el número de cavidades es 6,12 redondeando para abajo porque me conviene por equilibrio ya vamos a ver de la herramienta al tomo 6 o sea que mi molde ahora en cada ciclo no me va a entregar una pieza por ciclo de inyección sino que ahora me va a entregar 6 ¿por qué? porque la máquina es más grande de más capacidad entonces como el ingeniero conoce de esto dice bueno a ver 6 cavidades quiere decir que el peso total en pieza va a ser los 220 gramos de una pieza por 6 cavidades 1320 gramos perfecto en peso de colada y canales de alimentación del molde 150 gramos más o sea que el peso total a inyectar va a ser de 1470 gramos entre la pieza la colada y los canales de alimentación de las cavidades y se toma un coeficiente de seguridad de 0.8 para tener en cuenta que la unidad de inyección no trabaje al 100% saturada entonces los 1470 grados dividido 0.8 me da 1837 gramos que la prensa me debería dar en cada inyección entonces ¿qué me tiene que dar hasta ahora la nueva prensa esta que tiene 20 años de uso? media viejita pero todavía anda me va a proveer una fuerza de cierre del molde de 650 toneladas para que el molde no se abra entonces durante la inyección la prensa otorga 650 toneladas de cierre sobre el molde cuando haga la inyección de las 6 cavidades la prensa me tiene que otorgar 1837 gramos mínimo para que la pieza se llene luego el molde abre y van a salir 6 piezas en un ciclo después tendré que cortar los canales la colada y quedar la pieza limpia entonces cambió la configuración de proyecto mi análisis factibilidad va para otro lado por lo tanto el ingeniero que tiene experiencia ya empieza en su mente a crear el herramiental entonces acá vemos hice un dibujito de lo que yo pienso que sería mi molde de 6 cavidades acá tenemos el molde sus 4 columnas guía de molde y esta sería la disposición en un hexágono de las 6 cavidades perfectamente distribuidas acá en el centro tengo la colada de la boquilla de inyección y cada canal alimentando a cada cavidad y fíjense el tamaño de mi molde yo estimo un molde aproximadamente de 1000 por 850 y de 700 milímetros de espesor entonces un molde grande ese molde por cálculo que le enseñamos también en el curso de inyección a hacer estos cálculos va a pesar aproximadamente 4000 kilos el molde la matriz cerrada completa y va a tener un costo aproximado de unos 130 mil dólares fíjense los valores relativos en el primer proyecto la prensa me costaba 130 mil dólares ahora tremendo molde me va a costar el molde solo 130 mil dólares pero la prensa ya la tengo muy bien entonces este sería el caso de selección igual que el caso anterior de que yo no tuviera la prensa ahora la tengo es una prensa que está disponible en la planta pero si yo tuviera que elegir la compra de una prensa de 650 toneladas bueno es el mismo caso y acá por ejemplo en Negri Bossi este modelo Helios tenemos que la prensa de 650 toneladas tiene una capacidad de inyección de 1875 gramos y funcionaría perfectamente para esta máquina con un diámetro de husillo de 80 milímetros es un ejemplo entonces ¿cómo quedan los dos proyectos? los dos proyectos quedan de la siguiente manera proyecto número uno el molde me cuesta 20 mil dólares y una prensa 300 mil dólares perfecto bueno todos los datos de amortización y el segundo proyecto que el molde me cuesta 130 mil dólares la prensa no me cuesta nada porque está disponible a los volúmenes que había determinado el gerente comercial el retorno de inversión es 1,3 años por lo tanto la utilidad de la empresa se agranda relativo a Herramental y va a tener 3,7 años de utilidad 370 mil dólares de ganancia por Herramental entonces si uno mira los números diría lo siguiente bueno hacemos el proyecto número uno o el proyecto número dos ¿qué tiene de bueno el proyecto número uno? bueno tiene de bueno que yo construyo el molde entre producir una pieza más más trabajo para los empleados de esa empresa y además actualizo el equipamiento aparece una nueva prensa de tamaño chico que le decimos nosotros de 120 toneladas de fuerza de cierre pero ¿qué sucede? requiere una inversión de la empresa ¿cuál es la diferencia con el proyecto número dos? que si bien yo tengo una prensa grande disponible ¿qué sucede? bueno el costo de Herramental comparado con el costo total del proyecto va a ser bajo entonces es más viable de punto de vista económico y financiero el proyecto número dos pero ¿cuál es la contra? que no tengo la posibilidad de renovar equipamiento ya la prensa que voy a usar tiene 20 años de antigüedad y además va a tener que durar 5 años más en buenas condiciones que la vida del proyecto de este producto nuevo entonces no me estoy tecnificando pero ¿cuál es la otra cuestión? y es muy típico de la industria plástica supongamos que yo fabricante pongo las máquinas pero el molde lo paga el cliente un cliente X que comercializa piezas de plástico el cliente paga el molde entonces ¿el cliente qué haría? ¿cómo razonaría el cliente? el cliente si es inteligente lo suficientemente inteligente elegiría el molde chico aunque juntos tengamos que comprar la prensa de 120 toneladas nueva y le digo ¿por qué? porque el cliente puede ir por busca de productividad y reducción de costo y va al segundo proyecto y paga los 130 mil dólares del molde ¿pero qué sucede? acá entra lo que se llama en el rubro plástico el partenariado entre las empresas la asociación entre cliente y el proveedor de la pieza el fabricante de la pieza cliente el que vende supongamos el producto el proveedor de la pieza el fabricante por inyección y es muy común que los partenariados cambien en el rubro inyección de plástico ¿por qué? supongamos que se rompen las relaciones entre proveedor y cliente el molde es dueño del cliente entonces el cliente agarra y se lleva la matriz porque es suya y lo tiene que llevar a otro proveedor de inyección de plástico entonces si eligió el molde grande le va a ser muy difícil colocar ese molde en otro proveedor porque tiene que tener prensa grande es más fácil buscar proveedores que tienen multiplicidad de prensas chicas por eso que le decía que si el cliente inteligente y sabe que al final de los 5 años este proyecto muere entonces invertiría en el molde de 20 mil dólares y además ayudaría a la compra de la prensa chica ¿por qué? porque si se rompen las relaciones inter-empresas no hay ningún problema en un molde tan chico de colocarlo rápidamente en otro proveedor a veces se hacen estos análisis digamos que tienen que ver con la factibilidad del negocio digamos muy bien muy bien espero que este video les haya gustado pueden contactarse conmigo como siempre por email que es el único canal de comunicación por ahora que es más efectivo más rápido de contestar elviogonzalez arroba gmail.com pueden mandarme sugerencias gracias por los comentarios ya gracias por la gente de otros países que se está contactando es muy buena la difusión de esta disciplina y les estaré preparando durante la semana otro video que va a ser de su interés si bien ahora estamos en la inyección de plástico pero van a aparecer muchísimos temas de ingeniería temas de empresas temas sociales los costos la mejora continua o sea vamos a tratar de brindar toda la capacitación por este canal de comunicación recuerden recomendar el canal video de ingeniería viral y bueno los saludo a todos y que anden muy bien hasta luego